¿A qué estoy esperando a golpear el congo? Confrontaré a los medios que critican bien o no Si la fama fuera inmediata, lo hubiera hecho ya Cuando te alejas siento que a mí la puedo encontrar Vivo por el aplauso, aplauso yo Vivo por el aplauso, es por cada aplauso Vivo porque tú me animas, gritas por mí Por tu aplauso, aplauso yo Dame lo que quiero amar Con tus manos, hazlas tocar Pensar que fuerte Dame lo que quiero amar Con tus manos, hazlas tocar Pensar que fuerte En tus manos, hazlas tocar Oh, oh yeah Olviendo por sí En tus manos, hazlas� En tus manos, te Rafas ega